Música Tenemos de mantenimiento en la planta y de implementación de algunos proyectos entre los cuales destacamos el proyecto de instalación de un reconectador que lo que busca es hacernos más independientes un poco de la electrificadora a la hora de tener alguna emergencia y tener un mayor control y una mejor calidad de energía en la planta Música Que por favor hagamos los respectivos drenajes antes de usar el agua directamente porque es posible que se presenten algunos arrastres que sean muy precavidos antes de usarlos en lavadoras, que por favor hagan el drenaje en el sitio más adecuado donde podamos de dar y observar que realmente el agua está totalmente transparente Música Estas personas pues secuencialmente se iban subiendo una por una durante el recorrido del bus así pues no generaban sospechas, ya cuando se encontraban los cuatro reunidos ya dentro del bus iniciaron a intimidar con las armas blancas y con las armas de fuego al tipo neumático y a despojar de sus prendas y de sus pertenencias a estas 15 personas que se encontraban en ese recorrido que iban para el municipio de Yondó Este es el llamado que nosotros siempre hacemos a la comunidad que por favor siempre confíen en su policía nacional y que nosotros siempre estaremos pendientes y dispuestos a atender los casos que vienen presentando y que aquejan lo que tiene que ver la seguridad ciudadana en cada uno de nuestros municipios aquí en el departamento de policía de Maldalena de Medell A ellos se les había advertido que ese puente no estaba en condiciones para pasar esa maquinaria pesada como la que ellos manejan nos dejó el puente destruido Entonces estamos en la olla porque no podemos pasar lo que es ganados cuestiones de los niños, productos de por lo menos de agricultura se llega el invierno y quedamos completamente en la olla que no hemos podido pasar